Y en ese sentido, hace algunas semanas estuvimos con nuestro amigo de Yacid Almeida Silva, él viene de Brasil y se comprometió en asesorarnos para ver cómo lograr con un modelo de negocios que mueve el 28% de la economía de Estados Unidos y otros países, cómo lograr este emprendimiento. Y hay buenas noticias, porque ya se están formando los primeros empresarios y ya se están dictando las capacitaciones en algunos puntos del país y sobre todo también en Lima. Y en ese sentido queremos preguntarlo. Bienvenido, Yacid, y dime cómo va esto de las capacitaciones, de estos entrenamientos a los ciudadanos. Buenas tardes a todos, doctor John, a todos los que nos escuchan ahorita de Perú. En verdad, para mí no es una sorpresa, ¿no? Desde que llegué aquí la primera vez en enero de este año, empecé a observar y el pueblo peruano es demasiado emprendedor. Y en menos de un mes ya me fui a Arequipa y ya recorrí muchos sitios, ¿no? Y ya se están expandiendo y apareciendo los primeros emprendedores en el negocio. O sea, la supervisión de un millón de emprendedores yo creo que está correctísima. Está perfecta la... Sí, efectivamente. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos y realmente al principio como que ellos mismos hay un temor, un miedo, ¿no? De emprender, porque eso es algo natural. Pero poco a poco, en la medida que van participando de los entrenamientos, en ventas, en liderazgo, en desarrollo personal, ellos se van empoderando y ellos van asumiendo el control de su futuro. Y esto realmente es lo que queremos para el ciudadano. No queremos un ciudadano con un chip de empleado. No queremos un ciudadano con un chip de dependencia. Queremos ya un ciudadano que lidere el cambio, ¿no? Y ese cambio inicialmente puede venir con ese modelo de negocio que podrías resumirlo de repente para el recuerdo o para algún radioescucha que por primera vez está sintonizando el programa. Sí, doctor. El programa es sencillo. ¿Por qué? La persona define cuando entra en el negocio hasta dónde va. No se le impulsa nada. Si tú eres obligado a hacer eso, todo es hasta la capacitación. No va a pagar por su capacitación. Y partimos del sencillo para el más complejo. O sea, a medida que muchas personas se van olvidando de su pasado de empleado, ahí empiezan a, yo puedo alcanzar, yo puedo tener mi propio negocio. Y el negocio es como funciona en Estados Unidos. Como un plan B, tú no necesitas cambiar lo que tú lo haces. Es como un complemento. O sea, tu trabajo actual es lo que va a pagar tus cuentas. Y lo que tú vas a ganar en tus horas vacantes, esto es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, o sea, en tus horas vacantes tú vas a trabajar a partir de tu propia casa. Tú vas a ser enseñado con eso, si es por venta, venta, si es por el modelo de marketing de mercadeo, todas las técnicas de todo, todo, todo es enseñado. Yo soy, por ejemplo, yo soy fruto del sistema. Hace cinco años atrás yo era un infante de marina retirado, jubilado, como sargento mayor. Jamás pensé en trabajar hoy y tener una red de más de 7 mil personas espaladas por Brasil, por Perú y ahorita llegando a Colombia, ¿no? Lo bonito es que con esto hay más tiempo para la familia y se puede, de alguna manera, lograr la libertad financiera que todos soñamos, ¿no es cierto? En verdad, este negocio es para personas que necesitan más tiempo, más seguridad y más dinero. Es siempre, esa es mi pregunta. Cuando apresento el plan, yo pregunto para la persona. ¿Usted conoce a alguien que le gustaría tener más tiempo, más dinero y más seguridad sin dejar de hacer lo que lo hace? ¿Por qué? Porque para cambiar es un riesgo, porque aún está aprendiendo. Ahora, cuando tú aprendes a hacer tu trabajo y cuando te capacitas, tú ya empiezas a ganar tu dinero. Y eso es una manera para que tú ganes, no para perder dinero. Eso es lo que tienes que tener muy listo, porque todo te va a ser enseñado, todo. Hay personas que ya pasaron por eso y aquí no hay un... El perfil no es con mucho estudio. Personas de 18 hasta 80 años lo hacen. No importa lo que tú tienes en tu cabeza, importa lo que tú tienes en tu corazón. Eso es. Hablando entonces del producto. El producto generalmente tiene que ser un producto excelente para que pueda servir de, digamos, de apalancamiento en este negocio. Porque si no, digamos que se cae, ¿no? Verdad. Las características del producto no podrías decir... Eso es, en todo el mundo, es la condición sine qua non. Eso no es un negocio de llenar de personas, no. Para eso, para que pase eso, ¿por qué? ¿Cuál es nuestro trabajo? O sea, tú para, imaginas, nosotros sacamos a los intermediarios y ganamos por eso. O sea, yo mismo voy a agarrar el producto en la empresa, voy a hacer la publicidad, la parte, la empresa me va a apoyar. Boca a boca. Boca a boca. Y tú solo hablas de un producto, tú solo haces la propaganda boca a boca si el producto es bueno. Por eso solo funciona con detalle. Excelente producto, certificado y con precio accesible. Muy accesible. Muchas empresas, incluso extranjeras, americanas, canadenses, porque el modelo, ellos no conocen el modelo latino. Por eso muchas empresas, por ejemplo, de Brasil, porque ya conocemos cómo es el sistema. Y ayer un reportero brasileño que tiene una audiencia tremenda en todo el país habló justamente sobre el mercado de perfumes y cosméticos. ¿Por qué? En el mundo, el único sector que no conoce la palabra crisis. Hasta ahora Brasil pasa por una crisis tremenda, pero el sector crece 10%, mismo con la crisis. O sea, estamos en un negocio que la persona va a ganar dinero ahora y en el futuro. No es una cosa para... Y Perú es un país que está entre los que por persona consome más perfumes y cosméticos. Por eso la idea de la empresa empezar por Perú. Muchos creían que sería por Portugal, para llegar a Europa. Y Portugal habla de portugués. Pero la presidencia de la empresa optó por Perú. ¿Por qué? Porque ya tiene un mercado, ya tiene una población que es emprendedora y no cometemos un error. Imaginen que con cinco años hicimos en Brasil la primera convención de la empresa. Y en Perú, aún llegando ahora a dos años, ya vamos a hacer la primera de Perú en 20 de agosto. O sea, Perú está mejor de todas las mejores expectativas que tenía. ¿Por qué? Porque su pueblo es emprendedor, por naturaleza. Excelente. Eso es en cuanto al producto. Y en cuanto a, digamos, cómo es que la persona que vende el producto, cómo es que la persona que vende el producto, luego empieza a trabajar en equipo y empieza a ver crecer su red de mercadeo o su red de, digamos, su red de network marketing. Exacto. ¿Cómo se da eso? ¿Es un sistema de afiliación? Sí. Esa es otra cosa en el negocio. ¿Por qué? Porque, generalmente, por ejemplo, vamos partir para una franquicia. Tú compras una franquicia y muchas veces tú no tienes la experiencia, tú no tienes la expertise en el negocio, pero tú corres riesgo. En nuestro negocio, no. Tú vas a tener todo un apoyo de toda tu línea ascendente, que personas te van a ayudar, no van a trabajar para ti, claro, mas van a te apoyar para que tú crezcas, porque ellas solo van a tener éxito si te apoyan y si tú creces. Ese es el sistema, por eso es inteligente, y llamamos de el negocio del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es un negocio que tú quitas los intermediarios y quien se queda con la ganancia es la persona que está ahí. La persona que consume. La persona que consume. En Estados Unidos no se tiene, por ejemplo, como en Perú y en Brasil, la venta puerta a puerta. Y que, entonces, ese negocio es un negocio millonario, 28% de un PBI de un país, de una potencia como Estados Unidos, es solo con consumidores. O sea, es de una manera muy sencilla explicar. Si yo convencer a mi amigo, a mi familia, a mis parentes, que solo cambien el producto que utiliza por un de mejor calidad y de mejor precio, y ahí ya. Pero aún tenemos la venta, y ahí eso impulsiona aún más su negocio. El tercer factor sería el de la capacitación. ¿Cómo es que la persona puede manejar estos elementos, tanto de venta o de recomendación y de consumo propio y de familia, y también pueda incluir, incorporar estas nociones de afiliación, de liderazgo, de trabajo en equipo, de apoyar a los demás y tener el concepto de ganar-ganar? Porque en las empresas, en realidad, lo que se manifiesta es el gano yo y pierde el otro, ¿no? O sea, cuando alguien asciende es porque, bueno, ya desfenestró a alguien o porque en la meritocracia alguien lo merece, el otro no lo merece. Pero acá se da una suerte de ganar-ganar, ¿no? Sí, y es como es conocido, por ejemplo, en Brasil. El negocio de ganar-ganar. ¿Por qué? Gana el consumidor que va a ganar un producto y va a pagar 5 o 10% menos veces de lo que se comprara en una tienda de importados, una tienda famosa. ¿Por qué? Porque ahí se saca la grife, ¿no? Gana la fábrica porque no tiene que pagar a muchos intermediarios. Y gana la persona que está haciendo este trabajo. ¿Por qué? La plata que una empresa, el dinero que una empresa economiza no haciendo publicidad y no pagando a los intermediarios. ¿Para qué utiliza ese dinero? Para mejorar cada vez más la calidad de sus productos y para pagar mejor a las personas que lo hacen. Entonces, es como un círculo, pero un círculo bueno en que todos ganan. ¿Y estas capacitaciones, o cómo podrían hacer nuestro público para que puedan recibir una charla o una capacitación inicial para saber de lo que se trata y de repente poder inscribirse? ¿Cómo se está pensando eso? Hacemos como una entrevista y ahí la persona le va a decir, no, me gustaría, por ejemplo, vender. Solo trabajar con reventa, me gusta eso. Entonces, va a tener capacitación de venta directa por recomendaciones, por relacionamiento, por telemarketing, por venta de impacto para personas que no conocen. Y va a agarrar todas las técnicas. Toda técnica es enseñada. La persona que decide seguir un plan de carrera puede todavía, aunque trabaje con la reventa, así se pasó conmigo al inicio, yo entré como un consumidor. Y después percebí que podría vender para mis amigos, para mi familia. Y después seguir el plan de carrera. Entonces, tú no tienes una obligación. Pero a medida que tú conoces lo que tú puedes pasar, y aún en Perú hay una otra manera que tú tornaste un mayorista de la empresa. Y ahí ganas más también. Muy bien. Nos vamos a una pausa y volvemos con Deyasi. Estamos de regreso en Pulso Informativo. Y sí, hay bastante expectativa de los ciudadanos en poder desarrollar este tema del negocio propio. Y con miras a tener un millón de empresarios. Vamos a abrir los teléfonos a ver qué nos dicen nuestros radioescuchas. Pueden llamar al 332-7779 y 332-6583. Y por interno vamos a dejar también los teléfonos a los cuales nos pueden llamar ya para contactar y poder dar las primeras instrucciones de cómo entrar a este fabuloso círculo de emprendimiento. Hay una llamada. A ver, adelante, compatriota. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y de qué distrito? Bienvenido de Villa María. A ver, bienvenido al círculo de emprendimiento. Sí, justamente le estoy escuchando atentamente al señor la exposición que está haciendo. Entonces, no sé si lo está entendiendo mal. En todo caso, en la cara, por ejemplo, como acá lo llamamos comúnmente, no, de la chaca a la olla. Por ejemplo, yo lo estaba entendiendo el emprendimiento en otro sentido. Pero en todo caso, digamos, sería de la empresa. La empresa vendría directamente, yo lo llamaría agentes vendedores, ¿no es cierto? Porque están eliminando al intermediario. Entonces, yo digo, bueno, me traigo un poquito de duda a esto que se me pueda aclarar porque entonces, en todo caso, la empresa tendría agentes vendedores, no tendría emprendedores, ¿no es cierto? Yo lo entiendo así, pero si estoy equivocando, en todo caso, no sé si me pueden aclarar. Gracias. Ya, muy amable, compatriota. Bien, lo que dice el señor es de que, si es que, claro, si es que se vuelve un agente vendedor, nada más, de la empresa, ¿no? ¿En qué consiste eso de, digamos, en qué consiste esto de vender, si es que solamente un agente vendedor, o después puede volverse empresario, ¿no? No, en verdad, no es bien así. ¿Por qué? ¿O qué tiene la empresa? La empresa tiene los productos. En verdad, tenemos una sociedad. Nosotros no somos empleados de la empresa. Tenemos un vínculo de sociedad. ¿Por qué? La empresa tiene productos certificados, productos de altísima calidad. A ella cabe abrir más mercados para nosotros, como ahora está abriendo en Colombia. Pero, ¿o qué la empresa no tiene? No tienen las personas. Entonces, por ejemplo, si decido a vender, es una decisión mía. Yo no voy a, yo voy a comprar el producto, pagando la mitad del precio, y voy a ganar el doble. Entonces, sería eso. Es una opción. Es una opción. No tiene un vínculo laboral, ¿no es cierto? No tiene un vínculo laboral. Pero, precisamente, eso es lo bueno, porque es el emprendimiento, ¿no? Compra un... Eso evita muchos sobrecostos, ¿no es cierto? Perfecto. Y de tal manera de que el comprar directamente lo puede comercializar a un precio sugerido. Tenemos otra llamada de otro compatriota. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y de qué distrito? Sí, con Carlos de la Molina. Carlos de la Molina, bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta? No, no es una pregunta, es un comentario, si permite. ¿Cómo no, Carlos? Gracias. Entonces, al PPK y compañía se lo dice continuamente que cumpla con mejorar el mínimo vital a mil soles que fue mejorado por el exoyanta, que dejó en 850 soles y en campaña ofreció lo que no cumple con las mejoras asesantes de la 2530 que perciben bajas remuneraciones que no cubren la canasta básica. Así como en el mensaje del 28 de julio mencione aumento general de salarios, sueldos y pensiones. no puedes seguir paseando a trabajadores pasivos y activos estatales Estimado Carlitos, estamos en la hora del emprendimiento, bueno, te agradecemos... ¿Quieres terminar la intervención? Claro, claro, pero estamos en otro momento, estamos en otro momento. Sí, 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 discúlpame, pero estamos en otro momento, compatriota. Bien, entonces continuamos con De Yacid, entonces no hay un vínculo, digamos, laboral con los emprendedores en realidad, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una suerte de acuerdo. Verdad. La empresa, ella se encarga de la parte de los productos, de todo que se trata de producto, pero la empresa no tiene los consumidores. Los consumidores tenemos nosotros, ¿quién? Nuestros amigos, nuestros familiares, y trabajamos así. Y eso ya es conocido a 70 años. Este modelo, como hablé en la última vez, él empezó en Corea. Y en verdad, para las personas que, por ejemplo, que tienen miedo de vender, que era lo que pasó conmigo en mi caso. Yo nunca vendí nada en mi vida. Tenía un miedo, yo no voy a vender, no voy a conseguir, tengo el miedo del no de la persona. Y después, con la técnica, aprendemos que en verdad no vendemos. Con las personas que conocemos, compartimos. Con mi familia, con mis amigos, con esas personas compartimos. Y con personas extrañas, nosotros demostramos. Y ahí, entonces, las técnicas te enseñan. Una otra ventaja, yo no tengo una compra mínima, yo no tengo que hacer un pedido mínimo. A medida en que aparece el pedido, yo me voy a comprando y haciendo mi mercado. Bien, una llamada. Colgó. Sí, efectivamente, a las personas no les gusta que les vendan, ¿no? Porque es molestoso que te estén diciendo, mira esto, mira el otro. Pero a las personas les encanta comprar, ¿no es cierto? Van de shopping, ¿no? Van de shopping, van por las tiendas comerciales, van a mirar vidrieras. Las personas les encanta comprar, pero no les gusta que les vendan. Y en ese sentido, muy valioso lo que dice Yassi, porque nos dice, no vendemos, nosotros demostramos. Y en la demostración, ellos se entusiasman por comprar, ¿no es cierto? Verdad. Entonces, todo es una técnica y todo va a ser enseñado. O sea, la persona no tiene la preocupación de, ah, no todo, por eso es una entrevista. Y ahí tus miedos, toda la cosa se va quitando con el tiempo y te va capacitando para cada vez conocer más. En verdad, nuestro trabajo es, yo tengo, yo voy a abrir un mercado mayorista para la empresa cuando yo llamo a alguien para ser igual, o mismo que yo lo hago. Y un mercado minorista cuando vendo un producto, voy a compartir un producto con una persona. O sea, ese es nuestro trabajo. Abrir mercados minoristas y mayoristas. Entonces, por eso, la empresa me paga. Excelente. Bien, a los compatriotas interesados, les vamos a dejar un número. A ver, pueden llamar más tardecito para ya contactar una cita con nuestro amigo de Yassir que les va a explicar personalmente. Vamos a formar grupos para que él pueda capacitarlos. Pueden llamar al 946-054-206. 946-054-206. Otra vez, 946-054-206. Este número va a quedar en interno también para que los amigos de la radio puedan facilitar a los ciudadanos que quisieran emprender. Y Yassir y el equipo va a poder capacitarlos, los va a llevar de la mano para que tengan su propio negocio y sean personas libres con más tiempo y sean dueños de su propio destino. Bien, entonces, Yassir, palabras finales, digamos. Bueno, primero me gustaría agradecer a usted por más una invitación. Ya tengo una amiga aquí hoy que hace cumpleaños, que es Liz Rosales, una de las personas que conocí aquí en enero y que es una grande empresaria hoy y que empezó en este negocio de una manera muy sencilla y hoy ya tiene excelentes resultados. Un feliz cumpleaños para mi amiga Liz Rosales. Muy bien, nos aunamos a esa celebración. Liz Rosales, un fuerte abrazo acá desde Radio Moderna, Radio Papá. Un fuertísimo abrazo, Liz. Sabemos que tú eres una gran líder y vas a ser parte, eres parte ya de este proyecto, de este sueño del millón de empresarios al 2021. Ahí estamos más tardecito, Liz. Y un saludo especial al pueblo peruano por su fuerza, por su emprendedurismo, por la garra que tiene, la gana que tiene para emprender. Muy bien. Vamos a palabras finales porque ya estamos cerca al final del programa. Agradecer a Yassir. Yassir.